Estoy entrando a Cali La gran ciudad de Cali Hoy he hecho un poquito de kilómetros ayer que era todo montaña rusa Estas cosas que pagan 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 Estoy cruzando Realmente estoy por la mitad de Cali Estas gananado de viajar aquí Con cervezas también Bueno... Os dejo Esto se hace muy largo Esto de siempre Pasamos por la ultimitadora Y aquí os dejo ¡Hala! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!